Peppa Venturas Hola amigos, bienvenidos a Peppa Venturas Mirad, aquí está el pequeño George Jugando en una fuente con caños Pero George, tienes que tener cuidado Que tú eres pequeñito Y este agua está muy profunda, ¿vale? Y voy a tener cuidado Me gusta mucho este agua Mirad cuántos chorros hay Ala, es verdad, es súper bonita Ten mucho cuidado Que estás muy en el borde, ¿vale? Y estás solito Y nadie te puede ayudar si te pasa algo Si no pasa nada, no te preocupes Voy a beber un poquito Glug 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 ¡Está muy rica! ¡Está muy rica! ¡Qué o más! Glug 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 Ala, me gusta mucho Ah, voy a caminar por aquí Por el borde No, cuidado George Eso puede ser peligroso, ¿vale? Sí, te no cuidaron No pasa nada Es que está muy fresquita Y como ya hace calor Me gusta mucho mojarme un poquito Ah, bueno, vale Pero ten cuidado, ¿eh? Sí, que no pasa nada Ala, voy a caminar La, 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 la La, 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 la ¡Ah, qué fresquito están los chorros! A ver, este... ¡Uh, uh! ¡Que me he caído! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, George, que te has caído! ¿Qué hacemos? ¡Ay, ay! ¡No sé! Grita fuerte, grita fuerte A ver si viene alguien a ayudarte ¡Socorro! ¡Calle Mayure! ¡Au! 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 ¿Qué pasa? ¡Oigo a mi hermanito! Sí, Peppa Corre Tienes que sacarle de ahí Se ha caído sin querer Porfa Tienes que ayudarle ¡George! ¿Pero qué haces ahí dentro? De verdad, ¿eh? Mira que te he dicho muchas veces Que esta fuente es peligrosa Sí, Peppa Yo también se lo he dicho Pero ahora no es momento de reñirle Ahora lo que tenemos que hacer Es sacarle de ahí, ¿vale? ¡Ay! Pues déjame pensar cómo Porque es que si intento cogerle Con las manos Me voy a caer yo también A ver, a ver, a ver Voy a pensar ¡Ay, George! De verdad, ¿eh? Es que no te puedo dejar solo ¡Ay, ay, ay! Como se entere la mamá y el papá Peppa, pofa Deja de irme Bueno, mira, George Aquí tengo esta red La voy a poner en el agua Tienes que ponerte dentro ¡Ah, sí! Venga, ya está Con la red sales sin ningún problema A ver, cuidado Así Te voy a sacar despacito ¡Ay, ay, ay! George Que no puedo Estate quieto, por favor Si me estoy quieto Es que Choro Metía pa' dentro ¡Ay, George! De verdad Es que no se te puede Ni sacar del agua Vale, así No te muevas No te muevas A ver A ver, ay, cuánto pesas, George ¡Hala! Ya está ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! A Peppa Lo siento mucho, pofa No me diñas Mucha gacha posábame Ay, si no fuera por ti No sé lo que hubiera hecho ¡Ay, George! De verdad, ¿eh? No se lo digas A mamá ni a papá Porque si no Me van a reñir a mí Por no estar vigilándote, ¿vale? Pero es que me quería dar Una vuelta con mis amigos ¡Ay, este George! Este George No sé qué vamos a hacer con él ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!